Música Tú y yo con el amante Tú y yo con la luna El brillo de tus conector Te ando a que tú Te ando a que tú Yo que me llevo con él Yo te pregunto que cuando Te vas tu vida a los pies 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 ¡Fobre como peñón! ¡Me gustan las noches! ¡Ceré, cabrón! ¡Me gustan las noches! ¡Me gustan las noches! ¡Me gustan las noches! ¡Gracias!